Esta casa es una casa de venta, una casa muy central, un agua de la ciudad, cerca a la 41, cerca a los centros conmigo, cerca a las cuevas, es una casa remodelada, muy muy bonita, piso de cerámica, agua de la ciudad, hasta el men de la ciudad, espectacular. Aquí tiene la alondra, tiene otra puente independiente, tiene un cuarto de acre, tiene la basura, tiene un árbol de aguacates, puede comer aguacates siquiera, aguacates, bananos, está la cocina, tiene todas las extremísticas nuevecitos. Aquí está el primer baño, este es el baño de la pieza principal, o baño social, totalmente nuevo, tiene agua en la ciudad. Muy bonito el baño, unos baños espectaculares, remodelados, esta es la pieza principal, aquí se puede ver el árbol de aguacate, usted puede desde la ventana comer aguacate, también tiene un árbol de mangos, puede sembrar el árbol que usted quiera aquí, tiene otra salida, tiene casi medio acre de terreno, un cuarto de acre de terreno, este es el clóset de la pieza principal, es una casa muy bonita, 175 mil dólares, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, este es el segundo baño, o baño social, tan bonito, un baño espectacular, y esta es la segunda pieza, vista a la calle, vista al terreno, tiene aire acondicionado central, tiene londres, esta es la tercera pieza, vista la parte de atrás, aquí puede poner una cosa para poner las herramientas, hacer una bodega de herramientas, tiene aire acondicionado central, esta es la tercera pieza, es una casa espectacular, bonita, usted la financiera y le queda una cuota de 700, 800 por 30 años, muy barata, y aquí tiene una sala comedor, también muy bonita, piso baldosa, y a los 15 días ya ese precio no es, de manera que ya no te damos el precio de hoy, pero nosotros vamos a ir a España, para otro lado, sí, pero igual él no va a llegar a él, porque va a parar, no está bien, pero no va a llegar a él, porque va a parar, no está bien, no está bien, tenemos lotes, los de un cuarto de Acre, y la Organización Armémonica, un cuarto de Acre, por lo que está en el cook Γ, porque va a llegar a él, y va a llegar a él, y va a llegar a threatening a morir, y contexto de un espacio y la edad y lo que está en el que está en el que está en el que está en el que! ¡Oh! Nunca me metieron nada ¡Oh! salvo ...! tu no la Gracias. 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 la playa cambiar una casa, un apartamento, un lote en la florida, llámenes, Sergio Jaramillo, estamos para servirle, estamos para servirle, estamos para ayudarle en lo que usted necesita, yo soy Rejalto, llevo 13 años de Rejalto, hablo tu idioma, conozco aquí todo lo que usted necesita, le ayudo a ubicación, le ayudo a ubicar trabajo, le ayudo a pasarse sus cosas, le ayudo a conocer dónde están los hospitales, dónde están los parqueaderos, dónde están las clínicas, dónde están los sitios comerciales, dónde están las escuelas, le ayudo a ubicarle a un día por todas las cosas que usted necesita, le doy todos los teléfonos de emergencia, de seguros, de hospitales, de clínicas, de bomberos, de contratantes que le ayudan, todo lo que usted necesita, nosotros le ayudamos, llevamos casi 14 años en esta zona, que conocemos todos, todo lo que le podemos ayudar, llámenes, Sergio Jaramillo, 239-645-60-27, también tenemos lotes, lotes de un cuarto de acre, todos urbanizados, con luz, con agua, con teléfonos, con internet, cerca de los comerciales, cerca del mar, cerca de los hospitales, cerca de las dos salados, procesos, todos comunes, muy bonitas, todos los que son de mil pies cuadrados, más o menos 80, por lo menos, por lo menos, donde los que pueden mirar, hasta ahora, El día de hoy está aquí. El caldo de Oceles, el caldo de Oceles, el caldo de Oceles, el caldo de Ocalde. Dos treinta y nueve, seis treinta y diez. Doscientos. Se la consiguen ya hecha, el ciento cuarenta y ciento cuarenta y ciento ciento. Gracias. 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 Gracias.